Música Vivimos dentro de una karma, odio mentira al ser humano lo desarma Mantenga la calma, expuesto a toda esta basura puedo llegar a perder el alma ¿Quién te salva? Bueno eso es relativo, si es que la fuerza está contigo Hallar sentido y superar cada prueba de esta vida, blanco o negro viene, va, se abriendo su vida Escenas parecidas, acciones repetidas, ideas esparcidas, habilidades obtenidas Todo bien sin mirar a quien, no te hagas la cabeza, luchan por cientos, cien Y así verán que comprender su verdad es tarea principal, enfocado a todo lo universal Mística natural, hacer correr el tiempo puede ser fatal Porque tarde o temprano te ves atrapado en un mundo material como el de Madonna El mundo está jodido y las ganas de seguir peleando no nos abandona Levanta el puño y reacciona Reacciona Yo, round one fight's on, you best put your gloves on It's time to step up now and turn your mics on, it's time to step up now and turn your lights on It's time to search for new horizons and let bygones be bygones We all know we got issues man, so why we busy hiding em, bling 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 just to keep blinding em, reminding em how fake we is just to keep our lines straight man, fuck fate, somebody better let you in on god's mistake Yo, we was all born in love, in this world full of hate, cause I ain't no brotherly love amongst these heads of state All they thinkin' of late, yo, is how to make a break, think about they own sake, how big's a piece of pie or cake, while innocents die over political stakes, so you better wake up to a new thing break and say D-d-d-d-d-d o-pop-pum, d-d-d-d, p-p-p-p-pum D-d-d-d-d, p-p-p-pum Este proceso no es irreversible, entonces no hace falta que te tires bajo de misiles Porque más que una vez sabes, que imprudencia, te hace falta para que todos pierdan su conciencia Aunque sale y la meta lirica te explica más No dan tanto bajo el manto y todos descubiertos cúmense de espantos Si estás mirando en vivo, ¿quién te está matando? Siempre dejando pasar al lado Porque pueden tirar tu cuerpo con cemento al lago Al que puede ver dos lados Si estés demasiado, si no estás preparado En este ambiente entrenado, seas burro, seas descarado Pierdes desnudo, apretado, atado Reciente preguntas qué te ha pasado Y en un segundo te das cuenta Que como vos existe más que uno en el mundo Entero, que contraataca monos en estéreo Cantando este tema entero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!